Muy buenas a todos queridas y queridos Charlies de Youtube, que tal estáis? Se viene simulación de la cámara de eliminación Y empieza la Elimination Chamber Match Ojo, los primeros LA Knight y Logan Paul Bueno, lucha que se está rumoreando para Russell Mania Lucha que se rumorea para Russell Mania Logan Paul contra LA Knight por el título de los Estados Unidos Lo que pasa es que por ahora es un rumor Y ya digo, el ganador de esta lucha retará a Seth Rollins por el campeonato mundial Seguramente en la noche 2 de Russell Mania O sea que... Lucha que, vale, no hay un campeonato de por medio Pero el premio también es gordo, eh El premio la verdad que es gordo Y hay luchadores tanto de SmackDown como de Raw La verdad que... En este combate la división de marcas se la han pasado por el forro De los huevos A nadie le importa Se han pasado por el forro de los cojones De hecho, bueno, mismamente los dos que están peleando son de SmackDown Así que bueno Bueno, es que de hecho diría, ahora que lo estoy pensando Y la mayoría, creo que sí, la mayoría son de SmackDown A excepción de Drew McIntyre Sí, sí, es que son todos de SmackDown menos Drew McIntyre O sea, bueno, es curioso, eh Esta información vale millones Es curioso y bueno Uh, mi caballo Entra mi caballo, entra Kevin Owens Pero no es al que voy a manejar No es al que voy a manejar Uh, bueno, rodillazos para Logan Paul Aunque bueno, se ha levantado como si nada Tiene... La espalda la tiene de hierro Logan Paul, eh La espalda la tiene de hierro El bueno de Logan Paul Que bueno, tiene... Bueno, es verdad, tiene lo suyo con Kevin Owens, eh Tiene lo suyo con Kevin Owens porque se enfrentaron en Royal Rumble Se enfrentaron en Royal Rumble Y se las supo todas Logan Paul Para retener el título Que... Yo no sé si será opinión impopular o no Pero el reinado de Logan Paul Me parece una putísima mierda O sea... ¿Tiene permiso para decir eso legalmente? Es que es así Lo tengo que decir así Mira que Logan Paul, sí, a nivel cuadrilátero Ha callado muchísimas bocas La mía en la primera Pero su reinado está siendo una putísima mierda O sea... Hay que decirlo así Hay que decirlo así Y ojo Nuevo luchador que está por entrar A ver quién va a ser A ver quién va a ser A ver quién es ¡Uuuh! El psicopata escocés de lo McIntyre Ahora sí Ahora jugamos, eh Ahora jugamos Único luchador de Raw En este combate Y este tío que merece ser campeón mundial Bueno, madre mía Se ha ido de lleno a ponerle Ignite, eh Se ha ido de lleno a ponerle Ignite Es que claro Es que recientemente Han tenido un careo Tanto Drew como Como el Ignite Y bueno, espérate Logan Paul Bueno, Logan Paul No sabe Logan Paul lo que ha hecho, eh No sabe Logan Paul Lo que acaba de hacer No tiene ni idea, eh Atacando a Drew McIntyre No tiene ni buenísima idea Claro, está aprovechando Porque luego como cada uno Esto es una marca diferente Se ven en el Elimination Chamber Pero ya a partir de ahí No se envuelve a ver Pero mira, mira Uy, bueno Lo bloquea Logan Paul Uy, antebrazos Madre mía, Logan Paul Bueno, Logan Paul Me está cagando la boca Logan Paul otra vez, eh Le está dando Una especie de paliza A Drew McIntyre, eh Y bueno, entra otro Luchador más O Randy Orton Con Bobby Lashley Uy, bueno Entra el Entra el Almighty Entra el Almighty Entra Bobby Lashley Y bueno Somles de estómago Con de estómago Para Logan Paul Y ahora nos tenemos que ocupar De Kevin Owens Vale, bien Bloqueamos Pues Está cabreado Está cabreado Drew McIntyre Porque le ha dado una mini paliza A Logan Paul Y Ay no Me pilla Me pilla por la espalda Bobby Lashley Me pilla por la espalda Bobby Lashley Vale No hemos entrado bien En el combate No hemos entrado bien En el combate Porque Es que no paramos De recibir hostias Tío No paramos No paramos de recibir hostias Desde que hemos entrado Y dar No hemos dado demasiadas Bueno Puntito eliminada De Leigh Knight Pero De momento se libra Vale Nos vamos a por Logan Paul Obviamente Hay ganas de vendetta Por la que nos ha dado Logan Paul Así que bueno Se viene hostias Se viene Unas cuantas hostias Para el bueno De Logan Paul La forza Toma aquí también Mira como lo levanta Y suplex Y ojo Entra Entra la víbora Entra Randy Orton Entra Dave Xperger Aunque bueno Bueno Estamos los 6 aquí metidos Estamos los 6 aquí metidos A ver si Yo que se Es que Esto parece Parece un spa Parece un spa Público Que hay un montón de gente No se Hay un montón de peña Uh Frog Splash De Logan Paul A ver Lo creo Uno Dos Pero que ha pasado Que conmigo me estas contando Pues El primer eliminado Es Randy Orton Eso no me lo esperaba Vale si Logan Paul Le ha hecho el finisher Le ha hecho el finisher Le ha hecho el splash Pero tío Que acaba de entrar Vale Randy Orton Yo creo que está lesionado Yo creo que se ha lesionado Randy Orton Y ha dicho Me voy Antes de que la lesión Sea más grave Yo creo que Ha recaído Ha recaído Randy Orton Y está lesionado Porque si no No me lo explico Que tan temprano Tan temprano Lo han echado del combate O sea es que no Bueno Pues habrá que tener cuidado Con Logan Paul Habrá que tener cuidado Con Logan Paul Bueno Kevin Owens Lo manda a tomar por culo Lo manda a tomar por culo Y se viene Ojo que se viene La Funeral Shock DDT Para Owens Ojo Uno Dos Se sale K.O. Se sale K.O. Claro Es que iba a decir Que todavía está medio fresquecito Pero es que claro Es que Randy Orton No es que estuviera fresquecito Es que estaba como una lechuga Estaba como una lechuga Y lo ha eliminado Logan Paul Como si nada O sea es que yo ya me espero De todo Yo ya me espero Absolutamente de todo Es que encima Creo que hasta tenía tenacidad Randy Orton O sea no sé No entiendo Lo que ha pasado ahí Sinceramente No entiendo Una putísima mierda De lo que ha pasado ahí Pero bueno Lo mandamos contra la esquina A Kevin Owens Bueno Se ve que lo ha hecho Con muchísima fuerza A Drew McIntyre Que Bueno es que ha rebotado Ha rebotado No se levanta Es que yo Cuidado Le estamos dando una paliza Ahora a Kevin Owens Ojo pero a ver Que entra el Lord Mighty Nah pero tal y como ha entrado Tal y como ha entrado sale Ay no Empieza el bug este No me jodas tío Vale Lo evita el bug Evita el bug Kevin Owens De Buda madre Ah por un momento Pensé que le iba a estar A standard Pero no Que paradora A la nuca de Bobby Lashley A la nuca mamadísima De Lord Mighty Y a ver de momento Tomando el aire De momento tomando el aire Porque si no Si nadie se va por nosotros Pues bueno El psicópata escocesa Aprovecha para descansar Aunque ya no mucho Ya no mucho Porque se ha percatado Kevin Owens Pero se ha percatado tarde Se ha percatado tarde Y lo castiga Drew McIntyre A KO Lo castiga KO Que bueno A ver También un KO A lo mejor Querrá un poco de vendetta Porque lleva unas semanitas Drew McIntyre Tocando los cojones A su amigo Samy Zayn Y Kevin Owens Sin poder hacer nada Porque están en marcas diferentes Así que a lo mejor Querrá vengarse A lo mejor Querrá vengarse Yo que cojones sé Pero bueno Bueno espérate Nos manda contra el skinnero El EG Knight Aquí no hay respiro Aquí la verdad Que respiro Respiro poco Bueno No sé que ha querido hacer Drew McIntyre Ahí la verdad No sé que ha querido hacer Drew McIntyre Logan Paul Que nos manda a tomar por culo Pues Logan Paul Me está tocando mucho Los cojones En este combate Logan Paul Me está tocando mucho Los huevos Me está tocando mucho Los huevos Y No me apetecería nada Que me eliminara Logan Paul Sinceramente No me apetecería demasiado No me apetecería demasiado Pero bueno De momento Oh De momento Atacando Drew McIntyre Bueno se levanta como si nada Logan Paul Pero Otra vez se levanta como si nada Logan Paul Pero este es Logan Paul O es Roman Reigns En el año 2015 Que no sé tío No sé No sé que coño pasa con Logan Paul No sé tío Se ha tomado No sé la bebida suya La Prime creo que se llama No sé el Prime ese que llevará Pero madre mía tío Logan Paul En este combate como está Ese es un verdadero hombre Uh Bueno Me trago al acero Me trago al acero Cortesía de Leigh Knight Y Bobby Lashley Se traga la cámara Bueno Está sangrando Leigh Knight Por cierto Me acabo de dar cuenta Está sangrando Leigh Knight Y ojo El splash El splash Para Kevin Owens Ojo Puede haberse Segundo eliminado Uno Dos Y eliminado Kevin Owens Ojo puede irse Bobby Lashley También Dos Y no sé Bobby Lashley se sale Bueno madre mía Logan Paul No la verdad que está siendo el MVP De el Mission Chamber Ha eliminado a Randy Orton Y ha eliminado a Kevin Owens A dos campeones mundiales Cuidado Bobby Lashley intentando el paquetito No sale A ver creo que Tendríamos que tener tenacidad Ahora que lo pienso Uh Que patada en toda la cara Hemos dado a Bobby Lashley Que patada en toda la cara Hemos conectado a Bobby Lashley Y a ver Me estoy dando cuenta Que lo positivo de todo esto Que ni Logan Ni LA Knight Uh Puñetazo en la zona noble Eso tuvo que doler Puñetazo en la zona noble Uh Me bloqueó la Claymore Bobby Lashley Uno Dos Eliminado Logan Paul Ojo Bueno espérate 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 Se viene el Herlock Se viene el candado De Lashley Vale ahora tengo tenacidad Pero no va a hacer falta Que la use No va a hacer falta Que la use Están pasando muchas cosas Están pasando un montón de cosas Tío Es que ya digo Me está costando comentar Me está costando Me está costando comentar todo Bueno Eliminado el MVP De la cámara de eliminación Por un golpe bajo Por un golpe bajo De L.A. Knight Que bueno Actualmente Es un luchador Face L.A. Knight Pero bueno Ha vuelto a sus tiempos De marrullero Y ojo Que le quiere hacer El finisher A Bobby Lashley Le quiere hacer La BFD No pero se lo bloquea Se lo bloquea El todopoderoso Se lo bloquea El Almighty Y otro suplex De estómago Contra estómago L.A. Knight Lo veo en las últimas Veo a L.A. Knight En las últimas Sangrando Fue el primero O sea fue el primero En pelear Sin tenacidad Encima Lo veo Lo veo muy chunga La cosa para L.A. Knight Pero espérate Que primero va a ser Lashley Primero va a ser Lashley Claymore Mira Si L.A. Knight Me llega a interrumpir La Claymore Ya sería personal Ah es verdad Tenía tenacidad Bobby Tenía tenacidad Bobby Lashley Dios verdad No me acordé Pero bueno Ya no la tiene A ver La verdad Que ahora somos Favoritísimos O sea Ahora mismo Drew McIntyre Es el favoritísimo A ganar este combate Es el favoritísimo A ganar este combate Las cosas como son Suplex para L.A. Knight Es que L.A. Knight Está en la mierdísima L.A. Knight Lo veo ya Uff Bueno Espérate Cuidado con Bobby Lashley Cuidado con Bobby Lashley Que nadie hizo su última palabra Todavía Bobby Yo creo que Por como veo yo Ahora mismo a los tres Yo veo la cosa Bastada Entre Bobby Lashley Y L.A. Knight Así que Lo suyo sería Quitarnos de encima Bobby Lashley Primero Lo suyo sería eso Vale Movimiento de personas Se lo vamos a hacer Se lo vamos a hacer Una Y-Noise Y-Noise Contra el acero Yo voy ya Bobby Se queda aquí Efectivamente Eliminado Bobby Lashley Vale Pues quedan L.A. Knight Y Drew McIntyre L.A. Knight Y Drew McIntyre Ojo Bueno Los que han tenido un careo Esta última semana En SmackDown L.A. Knight L.A. Knight He dicho L.A. Knight Sí, claro Lo patrocina L.A. Knight Al bueno L.A. Knight Bueno Doble ración De N.A. Breaker Está ya La última bala Es la última bala Ya O sea Con todo lo que puede L.A. Knight Pero claro Es que estás Ante un Ante un gladiador Tío Estás ante un puto Gladiador Escocés Estás ante un puto Gladiador Escocés Es que No Bloqueamos la N.A. Knight Breaker Es que Lo tenemos que hacer muy mal Para no ganar Es que fíjate Es que fíjate Drew McIntyre Está muy confiado Está muy confiado Drew McIntyre Está confiadísimo No tengo movimiento personal Pensaba que tenía Pero no Sideward Slam Para L.A. Knight Es que encima está A nada de tenerlo Aturdido Es que L.A. Knight Lo ve ya en las últimas Ojo Drew McIntyre ¿Qué va a hacer? Uy Drew McIntyre ¿Qué va a hacer? Bueno Bueno Se lanza McIntyre ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno Drew McIntyre Sacándose el rabo Sacándose el rabo Escocés Uy No, no Drew McIntyre Está confiadísimo Está confiadísimo Está confiadísimo Y quiere rematar Con la Claymore Quiere rematar Con la Claymore Claymore Kick Para L.A. Knight Nah, esto ya se acabó Este, yo creo que se acabó Uno Dos Y gana Drew McIntyre La cámara De eliminación A ver Yo creo que es el principal favorito Yo creo que va a ser el que gane La cámara de eliminación Va a ser el retador De Seth Rollins Se habla de que va a haber en Russellman Una triple amenaza Drew McIntyre Sami Zayn Y Seth Rollins Veremos a ver Pero vamos Si no hay triple amenaza Y es un Seth Rollins Contra Drew McIntyre Yo creo que Drew Se merece ser campeón Sí o sí Así que bueno Dejo el vídeo hasta aquí Like si os ha gustado Y para más vídeos Un saludo chicos Chao